Vamos a elaborar una entrada, un plato principal y un cofre. Cada una de las mesas están divididas en ocho líneas. Y a medida que vayan a elaborar, vamos a ir explicando la elección de los ingredientes y el bosque de este menú. Por favor, yo no me presenté. Mi nombre es Belén Trellana y yo soy un profe de gastronomía, de bachillerato, doy nutrición y química de los alimentos. Y tenemos a la profe del taller de gastronomía, Sigla Rodríguez. En la entrada tenemos un plato totalmente vegetariano y vegano, ¿sí? Sí, porque vieron que últimamente las personas van como cambiando de gustos, de maneras de todo eso. Vamos a fijar Belén ahora en breve. Entonces van a trabajar con trigo, burbol y muchos hospitales. En el principal quisimos replicar parte de lo que hicimos en Colonia cuando sacamos el primer y el segundo puesto. Creo que todos los que están aquí hoy dicen que bachillerato y segundo de la gastronomía van a competir a Colonia. Y nos trajimos un primer y segundo puesto con conejo. Entonces vamos a hacer el conejo que Fiorella y Esteban realizaron. Va a ser con una salsa de mostaza y jengibre. Vamos a usar parte de las técnicas de gastronomía molecular que trabajaron con química. y van a trabajar también con parte de la receta del primer premio que fue de Matías Iñaki con ingredientes como el carahuatá, que bueno, que ahora les vamos a explicar un poquito de qué se trata. Son frutos silvestres y que lo encontramos en la puerta de casa y no sabemos qué se come. Es por ahí que venimos tratando de traer a nuestra mesa algunos ingredientes que los tenemos prácticamente a un paso. En el caso del postre la elección fue un tiramisú de jazmín y jengibre. Se hizo una uníbar de jazmín y ahora lo vamos a mostrar también de qué se trata. Así que, bueno, vamos a comenzar. Ellos son 18 alumnos. Hoy solo tenemos una parte de ellos porque algunos están trabajando y se han implicado un poquito de uno. Bueno, en la sala de Burgón les contamos. ¿Conocen el tío Burgón? ¿Alguna vez ha trabajado con ellos? ¿Ha comido nada, nada? Bueno, la nutricional va a fijar en el gobierno, pero seguro. Todos los materiales en rumua. Rumua es un corte que trabajamos comúnmente, es un corte muy pequeño y va a llevar tomate, cebolla, rojo o verde, aceite de oliva, vinagre de manzana, que creo que es vinagre de col, perdón, el périgil fresco y también vamos a acompañar ese plato con una veganesa. ¿Sí? La veganesa es la que está en las parras, que la ven ahí, naranjita. Es una mayonesa que se hace con papa, zanahoria. Y Odila comenzó ya con el conejo. Bien, porque así vamos como más rapidito sacando los platos y queremos que prueben. Bien. Con respecto al conejo. En este caso, despuésamos el conejo y hicimos roles. ¿Sí? Y eso que está sacando Fiorella es un hito de naranja donde se maceró el conejo. También el conejo es una carne diferente. Lo de poción hay que darse el exacto porque si no queda muy duro ni muy seco. El conejo se va a acompañar con una salsa, una salsa de vino blanco, mostaza, crema de leche y caldo. Y hicimos un caldo con el conejo para que sepan que es importante que aprovechen todas las partes. Cuando lo deshuesamos, utilizamos todos los pesitos para hacer el caldo, el fondo de moción, con vegetales. ¿Eso nos hace potre? Bueno, para acá vamos a comenzar con el potre. El potre tiene una base de chocolate. Es una masa batida, cremosa, que tiene azúcar impalpable, la pateca. Claras en neve y chocolate de arrepido. En este caso no lleva a cabo un poco, sino que vamos a ponerle chocolate de arrepido. Para el chocolate de arrepido les quiero comentar que muchas veces nosotros arrepimos un chocolate de baño maría directo. Sí, otra que les sugiero que no lo hagan. En lo posible pongan una ollita con agua, calientan el agua hasta que hierva, retiro y así pongo mi chocolate en un poco que no toque el agua, pero que sí se derrita. Nosotros tenemos chocolate que son muy químicos. Y por eso a veces que nos pasa de cocción nos queda como una panza, pero entonces eso es porque no técnicamente lo trabajé mal. Eso nos metes la ollita con un poquito de agua. Cuando está hierve, detiro que es un molde, que no toque el agua, mezcló lo que tiene que hacer, que es para que pica bien. Un aplauso gigante, un aplauso gigante de parte de nosotras para ustedes, gigantes, gigantes, saludos y saludos.